buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en las tierras altas de escocia tenemos get ducked film dirigido por ninian duff y protagonizada por eddie itzar kate dickie james cosmo kevin gatrea y jonathan adys entre algunos otros con una duración de 87 minutos del género comedia y terror fue estrenada en el 2019 y has hecho para acabar aquí quería participar en el premio del duque de edimburgo así que no tienes amigos o qué bueno chicos dejad de perder el tiempo todo comienza con tres amigos delincuentes de la escuela que están al borde de la expulsión y se les envía a la aventura del duque de edimburgo un programa establecido en 1956 con el objetivo de sacar a los jóvenes de la ciudad y llevarlos al campo din es el líder del trío mientras que dj beatruth sueña con convertirse en una estrella del hip hop y duncan crea el caos a cada paso que da a ellos se les une su personalidad opuesta eyan un chaval educado en casa que en realidad se ofreció como voluntario para el viaje con la esperanza de completar su solicitud universitaria las tierras altas de escocia sirven como un tablero de juego de tamaño natural donde el cuarteto emprende su viaje por la naturaleza el maestro suplente el señor carrera les entrega un mapa y toma una fotografía del grupo frente a un tablero de anuncios lleno de carteles de chavales desaparecidos el premio duque de edimburgo se obtiene combinando el trabajo en equipo orientación y búsqueda de comida para este grupo de chicos también implica drogas hip hop y mantenerse con vida por supuesto los jóvenes encuentran un granjero después de recibir instrucciones de él dj beatruth le da al granjero su cd de mezcla algún tiempo después del cuarteto ve a un hombre con equipo de caza de clase alta y le piden ayuda pero cuando se acerca ven que lleva una máscara de viejo y comienza a dispararles huyendo los muchachos drogados dicen que debe ser el duque de edimburgo el torpedín y duncan logran improvisar una trampa que prende fuego a la pierna del duque y se retira los chicos continúan ideando formas ingeniosas para dejar atrás y ser más astutos que sus aspirantes asesinos enmascarados por otro lado los policías de la zona la sargento morak y pce james nos ofrece una mirada al interior de la estación de policía donde buscan con entusiasmo un grupo de negros raperos terroristas zombies encuentran esto significativamente más inteligente que buscar al ladrón de pal de la zona que anteriormente era crimen número uno sin resolver a veces en esta historia es difícil saber qué grupo es el más talentoso torpemente los jóvenes los cazadores ricos o la policía los chavales llegan al campamento y encuentran a carlal que tiene una que madura en la pierna derecha y hoy yo creyendo que él es el duque y que los matará duncan se escabulle al minibus y atropella carlal al principio se asustan pero finalmente deciden hacer que la aparente muerte de carlal parezca un accidente haciendo que el minibus se caiga por un acantilado lo que pasa que claro los muy retrasados después de que coloquen el cuerpo de carlal en el vehículo comienza a rodar por una larga colina por donde habían subido en vez de caer por el barranco duncan dice que lo más probable es que caiga por algún precipicio de todos modos y los chicos continúan como si nada no pasa nada Inglaterra es una isla ya se caerá por algún barranco muy bien pues en marcha en otro lado al duque se le une su loca esposa la duquesa quien puña una espada y va en caballo los muchachos se dan cuenta por su consternación de que después de todo el señor carlal no era el duque mientras huyen Ian cae en una zanja y se separa de los demás bueno más bien lo dejan tirado lo tapan con zarzas y venga a otra cosa dj betruth luego discute con dean y duncan y se dirige a un granero en la distancia mientras los otros dos se dirigen a una cova para ingerir una carga de sopa en polvo dentro del granero dj betruth se sorprende al encontrar un gran grupo de granjeros que son grandes admiradores el granjero que conoció antes ha estado compartiendo su música se queda en la fiesta con ellos y organiza un concierto improvisado todo eso después de comer mierda de conejo resulta vamos a ver resulta que en las tierras altas los conejos de esas áreas se comen las setas alucinógenas y se ve que al cagar sus mierdas son la hostia y lo flipan así que podríamos decir que esa mierda es de la buena los conejos les encantan las setas alucinógenas y al ingerirlas fermentan en sus intestinos volviéndose aún más potentes y en el acto final de esta historia el duque y la duquesa capturan a ian dean y duncan cubiertos de sopa en polvo escuchan sus gritos y se apresuran a ayudar justo cuando parece que todo está perdido dj betruth y los granjeros aparecen y persiguen a los asesinos y cogen sus armas a la mañana siguiente los chicos deciden cazar al duque y la duquesa finalmente arrinconan a pareja en la orilla de un lago los villanos de esta historia detenidos a punta de pistola explican que los jóvenes modernos deben ser sacrificados porque son demasiado malcriados e ingratos dean responde que los adultos han arruinado el mundo y han dejado a los jóvenes para limpiar el desorden de repente cazadores embascarados y más bien vestidos aseguran al duque y la duquesa sosteniendo a los jóvenes a punta de escopeta después de echarse unas fotos se preparan para ejecutar a los chicos cuando el minibus rueda por un acantilado hacia los cazadores aplastándolos a todos hasta la muerte los muchachos aliviados miran dentro del minibus y se alegran de ver que el señor carlyle de hecho todavía está vivo aunque sólo sea por poco después de vamos a llamarlo un tratamiento médico improvisado que trata de unos golpes en el pecho clavarle un tenedor y finalmente meterle en la boca polvo de sopa de pollo el profesor granmente duro se levante dice que los jóvenes están en un gran problema por intentar matarlo aparecen los policías morak y jamis mientras carlyle intenta decirle a morak que los chicos lo han atropellado jamis descubre un enorme alijo de pan robado en la parte trasera del minibus resulta que el profesor es el famoso ladrón de pan de quién es este minibus es de ellos si miren en los bajos del bus los muchachos lo cubren diciéndole a la gente que la camioneta pertenecía a los cazadores aplastados en agradecimiento carlyle acepta entregar a los chavales el premio de educa de edimburgo y son celebrados como héroes y fin de esta historia la historia comienza bastante rápido y nos da una pequeña historia de fondo sobre el grupo y luego nos permite aprender el resto en el camino el ritmo frenético y el diálogo hacen que las cosas avancen rápidamente en general su trama es bastante simple pero su energía humor y ridícula resolución lo convierte en una película divertida con algunas buenas risas no os rindáis mi valoración de que dacet es de un 6 sobre 10 se necesita la mayor parte de la película para llegar a una buena conclusión hasta ese momento no se equivocaría al decir que no da en el blanco tiene una sensación familiar sin nada nuevo que aportar a la comedia de terror pero su elenco joven actúa bien y se suma a una historia lenta para que tengáis una ligera idea pensar en que super salido se encuentra con arma fatal y tendrá una idea de lo que está sucediendo en esta historia nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado jamás podréis olvidar la experiencia me alegra que el jefe de estudios os eligiera a vosotros tres